De manera pacífica se cumplió en la tarde este lunes el plantón convocado por varios sectores para pedir la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, por lo que consideran falta de garantías frente al caso de Bretz. Tomó la decisión a través de las redes sociales, concretamente una red de Twitter, hay unos grupos de Twitter donde nos conectamos los activistas más importantes de redes y se escogió ese símbolo de las linternas y se pidió que fuera frente a la fiscalía de todo el país porque lo que se está pidiendo no contra la institución fiscalía, sino contra el personaje que está tristemente enquistado generando todo el desorden a la justicia colombiana, a la violación de todas las garantías procesales, que los procesos que son contra los verdaderos responsables no prosperen nunca, en cambio los procesos contra las víctimas, contra los líderes sociales, es así con el carácter de hacerles daño, sí se mueven muy rápido y son muy eficaces. Frente al parque aéreo de la DIAN se congregaron decenas de personas que arengaron en contra de Martínez. Se convocó a la sociedad civil, a todos los sectores, no es solamente Colombia humana, hay que estar en todos los sectores, hay gente liberal, hay gente de partidos tradicionales, de la U, de diferentes sectores y gente sin partido, los grandes abstencionistas de Colombia, que son la gran mayoría de la población, porque están molestos, indignados, que no ven una sanción, que no hay un castigo para la gente que causa el daño, cuando las investigaciones se inician pero aparecen los testigos muertos de la noche a la mañana, con un mismo modus operandi muy sospelloso, o sea, muy raro que tres personas se suiciden con cianuro, es una sustancia que si uno se va a suicidar causa un dolor impresionante a la hora de morirse, no es una forma amable de morirse, y segundo, el modus operandi se repite, lo que genera una desconfianza increíble, las pruebas no aparecen, las pruebas de ADN, etc., todo se pierde ahí en medicina legal, la gente se dio cuenta, o sea, aquí lo que hay es un montaje, y hay que pararse en la raya y decirle al señor, vea, señor, por favor, renuncie. Esta fue la segunda convocatoria en contra del jefe de este ente acusador, la primera se hizo el pasado 11 de enero en Barranca Bermeja.